El primer estereotipo sobre los problemas de salud mental es que a nosotros no nos va a tocar. Uno de cada cuatro personas padecen o van a padecer un trastorno mental a lo largo de su vida. Almudena ha tenido depresión durante casi tres años, tiempo en el que ha sufrido todo tipo de prejuicios. No me han creído, digamos. Es un cuento que tú tienes en ese momento. Ahora tratan de desmentir que la persona que se quiere suicidar no lo dice y si lo hace es porque es mentira. El 70-80% de personas que se quieren suicidar se lo dicen a sus médicos de atención primaria o a sus familiares. Por eso quieren trasladar el estigma de que quieren llamar la atención por la realidad. Es una llamada de auxilio. Estaba la muerte aquí conmigo y me decía que una de las formas de salir de aquello era quitarte la vida. Y he intentado hablar con mis familiares, he intentado hablar con mi pareja, he intentado hablar con amigos. Clara también desmonta uno de los prejuicios que más se repite en los círculos de la vida. Que los niños no sufren problemas de salud mental. Yo sufro de angustia y ansiedad desde segundo de la ESO porque me hicieron bullying en colegios pasados. El rechazo que sufren lejos de convertirlos en agresivos e impredecibles les convierte en diana de malos tratos. Alrededor del 92% jamás van a mostrar ningún índice de conducta violenta. Lo más frecuente es que sean ellos los que reciben violencia. Además, la gran mayoría consigue llevar una vida normalizada. Mi vida es normal. Sigo con mis estudios, salgo y quedo. Las limitaciones que tienen son la vergüenza que sienten por la culpa de los estereotipos que siguen girando en la sociedad.